Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos. Tarritos. ¿De dónde vienes, Carlos? Vengo de Osorno, Chile. Cuéntanos, ¿y cómo así decidiste venir por aquí? Katia, 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 te estoy viendo, Katia, te estoy viendo. Ya dejé eso, ya no voy a ser tan lanzada. Ya dejaste las andadas. Sí, ya no voy a ser tan lanzada. ¡Voy! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo hago? ¿Lo recojo? ¿Cómo lo hago? ¿Lo recojo de a uno? ¡No lo hagas! Los que quieras, los que tu corazón te digne, los agarró. Mi amor, ¿qué pasó? Boda, boda, boda. Por favor, boda, boda, boda. Es la última del casting, por favor, todos estemos acá. La última. Después de eso me consagro como monja, así que no voy a hacer nada más, por favor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Si en otro lado ha habido la boda del año, esta es la boda del baño. No, de que sea tranquilo, de que sea tranquilo. Amigos. Muy bonita, dice. Voy a caminar, voy a caminar, Cris. Por favor. Atrás, atrás de la novia. Que entre la novia. ¿La novia? ¡Vamos a mi madrida, Mike Carmen! Que entre la novia. Ay, pero acá en medio, entonces, ¿no? Sí. ¿Por qué está así? La boda del baño. Ay, Dios mío, nunca me sé venir a casarme a Perú. Te la entrego. Y ahora, por favor, camina hacia el altar. El vestido producido por... El diseñador del momento. La diseñadora del momento. Cicca Sench. María Carmen Sench. Perfecto. Increíble. ¿De qué municipalidad, señor? De Pachacama. Cineguilla. Vamos a Cineguilla. Pachacama. Cineguilla, por favor. La municipalidad de Cineguilla. Agradecemos al hijo de Katia, Adolfo. Muy bien, nos encontramos aquí reunidos para la última boda del casting de esta treceava temporada de Yo Soy. Vamos a hacer entrega del container aquí presente. Perdón. De la novia. De la novia, por favor. Cuando me bote los aros. De la novia. De la novia. Muy tranquilo. Ya estás acá. Piensa en el carnet de extranjería. Piensa en el carnet de extranjería. Cásalos de una vez. Por favor, de una vez. De una vez, señor. ¿Aceptan el container de la novia? Sí, acepto. Es momento de agradecer a la empresa. Perdón, continuemos. Firma aquí. Y usted, señor, ¿aceptan el matrimonio de la novia por los canjes conseguidos y todas las novia promocionales? Si no, el vestuario, promociones. Por la venta del matrimonio. ¿Por acá? ¿Acéptase o no? Sí, acepto. Sí, acepto, por favor. Tiene que firmar, firme, firme. Yo los declaro. El negocio del año. No, 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 por favor. El matrimonio del año. Puede besar a la cosa. Ah, perdón, los anillos. Los anillos. Nunca han ido a matrimonio estos. Los aros, por favor. Perdón, no nos saltiemos momentos. Primero, tiene que ver a la novia. Por favor, antes de proceder necesitamos a familiares, amigos. Maricarmen, por favor, unas palabras. Yo que soy la madrina, estoy muy feliz que te hayas casado el día de hoy. Esperemos que sea tu último matrimonio, porque durante todas estas etapas has tenido muchos. Y quiero agradecer... No, no eres el único, es el número 20. A mis varitas mágicas que me auspicie. Muy bien, por favor, las palabras del señor Ricardo Morán. Padre putativo de la novia. Son mis hijos, es que sea. Son mis hijos. Los quiero. Los quiero. Pónganse el anillo. Ok, perfecto. Tienes que seguirme. Katia. Katia. Declaro mi amor y felicidad. Declaro mi amor y felicidad. Pero anda matiéndole. Te amaré en las buenas. Te amaré en las buenas. En las malas. En las malas. En las chanchadas. En las chanchadas. En todo lo demás. Creo que chanchadas. Ok. ¿Acepta? Acepto. Vamos jugando, Orfo. Ahorita te voy a enseñar a la novia, tú tranquilo. No, tapa, tapa, tapa. Tapa, tapa, tapa. Tapa, mejor, tapa. Dole el anillo y después te revelamos. Ponte bien, ponte bien. Yo, Katia Palma, te acepto tal cual. Tal cual eres con mis 42 kilos de peso, quiero que seas mi esposo, forever and ever, forever and ever. Correcto. Debelemos a la novia, puede darle el beso. Tres, dos, uno. Ah, muy bien. Gracias a la Casa de la Broma. Un abrazo, un abrazo. Gracias a mi frase, Yulisa. Muy bien, perfecto. Y los novios pasearán para recibir las palmas del público. Por favor, los invitados, acérquense a saludar a los invitados. Acérquense, por favor, invitados, acérquense. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí en el medio, ahí en el medio. Ahí, ahí, ahí nomás, ahí nomás. Atención, atención, switchen, por favor, con la cámara tres, que no salga el cuadro, que no salga el cuadro. Cámara tres, por favor, que le digan a los novios que no se vayan. Cámara tres, por favor, con los novios. Ahí están los abrazos de todos los invitados el día de hoy. Gracias. Bienvenidos a Natal. Ahora vamos a hacer el desfile, porque tenemos la alfombra roja de los mejores vestidos. Escúchame, si esto continúa, vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Aquí, en la boda del baño. Y siempre hay una palabra que se va, ¿no? Oye, se les ve súper lindo. Ok, señores, retomamos el programa, por favor. Todos a posición. Regresamos del matrimonio en cinco, cuatro, limpieza, por favor, limpia, limpia, rápido, que regresamos al aire. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Que no coman los invitados, que no coman todavía, que ponchan el bufé, que no coman. La comida es de plástico. Por favor. Ya, ha sido más esa toma, perfecto, ya. Vete, vete, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Novia, atenta a la novia. Retoque. Ya. Katia, Katia, está soñando. ¿Qué pasa? Presta atención. Muy bien, caballero. Estamos esperando que le dé el saludo a algo, Katia. Muy bien, caballero, como le decíamos, bienvenido. ¿De dónde viene? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Peña y vengo de Osorno, Chile. Carlos. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. No, es que, no sé, como, siento que como ya lo hubiera conocido en otro momento. Rarazo. Común de Yahu. Común de Yahu. Pero de repente en otra vida se han conocido. De repente, no sé, lo veo con cara de familiar. Bueno, en fin, son cosas. Muy bien. Carlitos, cuéntanos cómo así te animaste a venir al casting. Bueno, yo vine de vacaciones en febrero acá, a Perú, porque me interesaba conocer mucho su cultura, su gastronomía. Y vine con dos amigos y me enteré que hay un programa de imitación que se llama Yo Soy, que se llama Yo Soy, ¿verdad? ¿Ahí? Porque se parecería a este, habría que demandarlos. Este mismo. Este, perdón. Este mismo. Entonces, yo igual estuve en un programa de televisión de imitadores en Chile. Y mucha gente que me sigue en Chile, ¿verdad? Que está conmigo, me ayudó a poder juntar dinero y llegar acá. Que no ha sido muy fácil. Y cómo quedaste en la competencia de tu país. A través de casting también. No, pero ¿hasta qué puesto o digamos, qué etapa de la competencia? Llegué hasta la gran semifinal del duelo final, que fue un duelo final donde es como el campeón de campeones que se hizo acá. Ajá. Lo mismo, pero llegué hasta la gran semifinal. Ay, mira, Carlos. Entonces, tú ya conoces perfectamente el personaje. Te deseamos toda la suerte del mundo. Dinos quién eres y cántanos. Yo Soy, Ricky Martín. Antes de que empiece la nación Vuelvas a tu vida habitual Mi canción favorita del mundo Esta canción Oye Esta canción va dedicada a El amor y su demencia Espero que lo entiendan Antes de que empiece el amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Tu loca manía Has sido mía Y solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Luego te levantas Y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Luz es tu sonrisa Fuego de noche A ver En esta En esta tiene que convencer Acá convence Casado y todo Ahora va a cantar Y mientras yo Me quedo sin ti Como yo Aquí entre todos Ricky Martín En vivo No canta tan alto En vivo Canta más para abajo Carlos Me encantaría Escuchar toda la canción completa Porque realmente cantas hermoso No solamente cantas hermoso Tienes técnica Has estudiado muy bien El personaje que has venido a imitar Te felicito Me encantó tu trabajo Yo voy a decir que sí Él Está cantando Más Más difícil Que cuando canta Ricky Martín En vivo Bueno pero creo que tiene el talento Me parece que ha estudiado el personaje Así que le podemos dar una chance Para la siguiente ronda Creo que es la respuesta Unánime Que vas a encontrar De parte del jurado Muy bien colocada la voz Mucha técnica Como dice Mari Carmen Has estudiado los gestos Del personaje también Me gusta mucho La imitación que estás haciendo Yo también te voy a decir que sí Wow gracias Muchas gracias Sumando a todos Los elogios Que han dicho mis compañeros Interpretas también Muy bien Yo también me sumo Y digo que sí Muchas gracias Bienvenido a la siguiente etapa Cristian Adolfo algo que añadir Ustedes también se suman Yo creo que Lo ha hecho muy bien Así que me sumo Y digo sí Cristian Yo para dar la cuota diferente Voy a decir que no La verdad que No me parece La siguiente ronda Muchas gracias Muchas gracias